La secundaria técnica número 32, junto con su comunidad educativa, les da la más cariñosa y cordial bienvenida a este ciclo escolar 2015-2016, esperando que este ciclo escolar sea de éxito para todos porque sabemos que contamos con los mejores alumnos, sabemos que contamos con los mejores maestros, que de alguna forma han hecho un gran esfuerzo, toda nuestra plantilla docente, elaborando proyectos benéficos para nuestros alumnos. Soy directora de la secundaria técnica número 32, lo cual para mí es un placer y quiero darles la más cordial bienvenida a todos mis alumnos y a mis maestros que conforman esta comunidad educativa. Bienvenidos a este ciclo escolar 2015-2016.